¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Dibujando en 5 Minutos Los saluda su amigo Jake Hoy les traigo un video en el que vamos a colorear de estos cuadernitos que venden en el tianguis, en el famoso tianguis Los que no conocen el tianguis son estas madres que ponen entre las calles en ambientes importantes y provocan un chingo de desmadre Ok, les mostraré que libritos compré para más o menos ver qué calidad estamos hablando Son estos Estos son los cuadernos que compré Dicen, libros de colorear, como verán, son de muy baja calidad Son unas grapas Creo que este, de este nos vamos a metar uno Este vamos a hacer Este lo vamos a desechar Lo metamos por allá Y con este nos vamos a quedar para hacer la ilustración Que les comenté de los androides Cómo está esta ilustración Vamos a lanzar esta ilustración Y pues nada Ahora terminando Nos volvemos a ver Y como les decía, vamos a colorear uno de estos Tenemos que lanzarse de los androides Lo hicimos, pero no se grapó nada Pero no se grabo nada del proceso Perdónenme Ya estamos grabando ahora sí bien Vamos a cerrar este Vamos a metarlo por allá Y vamos a hacer Y vamos a hacer El Iron Man Este de aquí Se parece Vamos a hacer este Iron Man Lo vamos a colorear De la misma manera que hicimos El de los androides Solo que Ya no necesitaremos estos colores Esto ya no Necesitamos sacar la nueva paleta de Iron Man Que son Rojos, dorados, amarillos Espero les guste Nos vemos en un ratito más Listo Ya tenemos los colores Que vamos a utilizar Ahora sí Ya vamos a colorear Les dejo el procedimiento Y para que lo cheque Y comenzamos Y para que lo que nos va a hacer Y para que lo que nos va a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y bueno este es el resultado final Espero les haya gustado Como siempre dejen sus comentarios Denle like al video Compartan con sus amigos, familiares y conocidos No olviden suscribirse al canal También ir a mi TikTok, Instagram y seguirme Y recuerden están en Dibujando en 5 minutos